Bueno, hoy estamos acá en Avenida Corriente y Maipú, cumpliendo el séptimo día de acampe, siguiendo reclamando la reincorporación de los 300 trabajadores de despedido de la empresa Lecnor de Argentina. Hasta el momento, salvo la reunión que tuvimos la semana pasada con Telefónica, en Huergo, no recibimos más noticias ni de Telefónica ni del Ministerio de Trabajo. Bueno, yo soy Ariel, soy parte del sindicato Huetel, soy revisador de cuenta. Bueno, hace 7 días estamos acá en la lucha con los compañeros para ver una resolución del puesto de trabajo. Bueno, hoy decidimos, al no tener información de parte de la empresa Telefónica, Decidimos cortar el ingreso a Telefónica, a la comercial. Claro, no nos vamos a ir hasta que nos reincorporen a todos. Eso es lo primero que dijimos al venir acá y bueno, vamos a seguir eso, esa determinación es la que tienen todos los compañeros. También el conflicto viene ya muy duro, por la falta de respuestas, hemos hecho un bloqueo frente al edificio de Corriente y Maipú. No dejando ingresar, digamos, al personal directo de planta permanente para buscar la salida a este conflicto. En lo cual se han presentado acá frente a las oficinas muchos gerentes. Estuvimos casi a punto de tener una reunión con Telefónica, en lo cual se rompe cuando se hace presente gente del grupo Elecnor, que fue un gerente y un abogado representante de la empresa, lo cual manifestaron que la empresa Retesar y la empresa Radiotrónica se estaría haciendo cargo de la reinstalación de todos los trabajadores. Ahora nosotros lo que estamos discutiendo son las formas en cual se iría a hacer el traspaso, porque nosotros somos empleados directos de la firma Elecnor y lo que estamos peleando son las mismas condiciones que tenemos en esta empresa. Y bueno, después también queremos agradecer toda la solidaridad que hemos recibido de todas las corrientes que han pasado por acá, de la CTA Provincia de Buenos Aires, de la CTA Nacional, la CTA Capital que también estuvo presente con nosotros, haciéndole el aguante. También quiero saludar a los compañeros trabajadores de España que sé que se solidarizaron con nosotros. La verdad que inmensamente agradecido por tanta solidaridad y en un momento muy difícil que un trabajador, siempre digo yo, que cuando pierde su empleo la angustia que se siente adentro solamente la sabe el trabajador que perdió su trabajo, su fuente de laburo. El día de mañana a las 14 horas acá en Corriente Maipú vamos a hacer una movilización junto a la CTA Nacional, la CTA Provincia y todas las organizaciones, la CTA Capital, hacia el edificio emblemático de Huergo, Ingeniero Huergo, en lo cual es el edificio donde se encuentran todos los gerentes de Telefónica. Así que bueno, desde ya convocar a la mayor cantidad de compañeros que se puedan venir a solidarizar con nosotros y a marchar mañana que consideramos que va a ser una gran marcha, como siempre que la CTA sale a la calle a pelear por los trabajadores. Esto se hace que mañana estoy convencido que para nosotros va a ser un cariño muy grande de tantos trabajadores haciéndonos el aguante en un momento tan duro que estamos pasando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio. Lo que nosotros estamos pidiendo hoy por hoy a ser desafectados de la empresa Elegnor, a la cual nosotros pertenecemos, donde estábamos el 100% en blanco con las atribuciones que nos corresponde por ley, que es aguinaldo vacaciones. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo hoy por hoy es la reincorporación en las mismas condiciones que teníamos con la empresa actual, que es Elegnor, que sería el mismo recibo de sueldo, ser personal directo de la empresa a la cual se haga cargo de nosotros y el 100% de los compañeros afectados. Y de acá no nos vamos a mover hasta que esto no se revierta. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo porque ellos nos quieren pasar a una contratista, en lo cual ellos dicen que nos van a respetar todo lo que es el convenio y todo lo que hemos logrado por afuera, por la lucha en todos estos años, en lo cual nosotros sabemos claramente que eso es una trampa porque una empresa subcontratista no puede solventar todo lo que hoy paga Elegnor a sus trabajadores como empleados directos. Bueno, yo me llamo Camacho, soy parte también de los compañeros de la empresa Elegnor. La empresa Elegnor era la única empresa, única empresa en todo el país que dentro de la telefonía estaba sindicalizada y cobraba lo que marcan los convenios colectivos de trabajo. No hay otra empresa que pague en esas condiciones. Nosotros lo que pretendemos es eso, que se nos respeten las condiciones salariales y laborales que teníamos. Tenemos el respaldo de los compañeros, otras agrupaciones como la CTA y otras corrientes que están apoyando este conflicto. seguiremos aquí, la familia está acompañando, no sé si en algún momento por algún medio se ha visto, han venido esposa, madre, hijos. En tanto y en cuanto no haya una respuesta favorable, ¿a qué seguiremos? El tiempo que sea. No hay un tiempo, el tiempo que sea necesario. Los compañeros están muy enteros, esto lo vamos a superar. Sabemos que somos la mano de obra de Telefónica Argentina, sabemos que hay zonas en este momento que están siendo afectadas, como el Conurbano, Capital Federal. O sea, la mano de obra falta. Lo que falta es que los empresarios se pongan de acuerdo y no quieran siempre llevársela a todos ellos, sino también que los trabajadores seamos parte, digamos, de ese dinero que tanto nos hace falta a nosotros. No, 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 no.